Hace algunos años, Alicia Machado cometió la indiscreción de hablar sobre el tamaño que tenían los atributos de Luis Miguel, la duda es... Está bien dotado o no, foto tomada de web, la ex Miss Universo Alicia Machado, estuvo como invitada en el programa Hoy, donde habló de su romance con Luis Miguel y de la vez que confesó a un medio estadounidense intimidades sobre el cantante, como el tamaño de sus atributos. De acuerdo con Publimetro, en 2015 Alicia Machado reveló en el programa Rica la noche, de estrella TV en Estados Unidos, que el tamaño del miembro viril de Luis Miguel era pequeño. En un concurso del programa le pusieron la foto y ella tenía que hablar de su habilidad como amante. Los presentadores le pusieron una salchicha pequeña, si lo que ellos mostraban era cierto entonces ella debía tomarse un trago, cosa que hizo. Machado tuvo un romance de meses con Luis Miguel en 1996, tres años después, la ex Miss Universo confesó por qué dijo eso y lo que siente por el sol de México. Intimidades y más la venezolana estuvo como invitada en el programa Hoy, y en la sesión denominada la corte, rompió el silencio sobre el vinculo que tuvo con Luis Macuando la pregúnerón sobre el amor que hubo entre ambos, él no dudó en hablar del detalle que hemos le enamorado del tema. Música Música ¡Suscríbete!